Una experiencia única que te hace vivir en una época sin estar en ella. Me gusta todo lo que te hace sentir en una sola foto. Tú la miras a los ojos y te haces sentir demasiadas emociones. Cada rostro y cuerpo es distinto y eso es maravilloso. La belleza de cada imagen me hace pensar sobre las historias de cada persona. ¿Y tú ya dejaste tu opinión de la exposición? Juan Rodrigo Yaguno, retratos de 30 años. Ven a la Fototeca de Nuevo León con Arte dentro del Parque Fundidora y compártenos. ¿Qué te parecieron los retratos? ¿Qué fue lo que sentiste al verlos? Lo mejor del arte es que a todos nos transmite cosas distintas. Ven y descubre con arte.